El proyecto que se presenta se llama Facebook como comunidad virtual de aprendizaje, el cual es una experiencia docente en el uso de las redes sociales. Presente en mi caso, maestro Francisco Jesús Vieira González. No sé si comparto un poco de mi experiencia o así suficiente. Adelante, puedes usar los minutos como quieras. Si quieres dar un marco de qué te dedicas, está muy bien. Un par de minutos son más que suficiente. Ah, bueno. Soy licenciado en pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y tengo una maestría en tecnología educativa y actualmente estoy terminando una maestría en gestión virtual del aprendizaje en la Universidad de Guadalajara. Este trabajo que les voy a presentar tiene diferentes marcos. Vamos a comenzar con un objetivo. Vamos a abordar lo que es el marco teórico relacionado con las comunidades virtuales de aprendizaje, el contexto en donde se aplicó, la experiencia que tuve y, por último, las conclusiones. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Como tal, es presentar, mostrar una experiencia docente en el uso de comunidades virtuales de aprendizaje mediante un grupo de Facebook para favorecer el trabajo colaborativo en la asignatura de nuevas tecnologías en la educación. Ok, ¿qué es una comunidad virtual? Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, se han podido romper aquellas barrares políticas y geográficas que en algún momento habían marcado la relación de los sujetos, cerrándolo solamente a lo local. Entonces, conforme las tecnologías fueron avanzando, esta distancia que existía entre uno y otro sujeto se fue reduciendo, al grado que una persona con tener un dispositivo conectado a internet se puede conectar con otra en cualquier lugar del mundo. Es así como este entorno uno a uno comienza a crecer de uno a muchos y después a favorecerse de muchos a muchos con el cambio de los diferentes procesos de la web. Desde una web 1.0, donde era una información unilateral que solamente enviaban datos, a procesos 2.0, 3.0 y 4.0 que actualmente llamamos el internet de las cosas, en donde está basado los procesos del desarrollo de comunicación y principalmente en donde las TICs se insertan dentro de la parte de los sujetos. Entonces, en este sentido, la comunidad virtual es la relación entre una a una, dos a dos o principalmente muchas a muchas personas conforme a ciertos intereses o necesidades. A partir de ello, esta comunidad virtual es recuperada ya sea por opción o prácticamente por obligación dentro de la educación, en donde se da la llamada comunidad virtual de aprendizaje, que es la interacción escrita oral y o de archivos entre personas que suceden en un entorno virtual basado en la web conforme a un tema o intencionalidad común con la intención de favorecer procesos intencionados o no del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es así como una comunidad virtual de aprendizaje se conforma de diferentes elementos, como son para el ingreso, un login, donde los estudiantes tienen... ¿Bueno? Sí, te estamos siguiendo, ¿eh? De hecho, te escuchas muy bien, así que no te detengas. Ah, ok. Es que se cortó tantito la... la presentación, entonces... Pero no te preocupes, te estamos escuchando fuerte y claro. Ah, ok. Entonces continúo mientras haré lo de la presentación. Entonces, este proceso son de ingreso, donde una persona entra con un login, de identificación, donde tiene que asumir una personalidad, en donde ocasiones la personalidad real difiere con la personalidad que existe en el ambiente virtual, procesos de comunicación uno a uno, uno a varios o uno a diferentes, y la gestión de documentos, el envío de archivos de cualquier tipo, ya sea Word, PowerPoint o Excel. Y por último, el aspecto de la administración. Una persona que funge como el administrador de la plataforma, brindando los determinados permisos. Es así como una comunidad virtual de aprendizaje, lo traigo un concepto de Salinas, lo divide en cuatro tipos. Primero, por la asignación de sus miembros. Aspectos libres, donde el sujeto entra a la comunidad virtual de aprendizaje, comparte con sus demás compañeros sin tener una obligación. Tenemos otras donde son voluntarias, donde te pueden invitar y tú aceptas o no participar en ella. Y por último, de tipo obligatoria. Como puede ser una comunidad virtual de aprendizaje de una clase, donde el alumno en ocasiones no puede optar entre ingresar o no ingresar, sino él tiene que estar presente para cumplir con su calificación. De otro aspecto, tenemos la función primaria. En esta función primaria, se basa principalmente en cuál es el propósito de la red. Ya sea en contenido, en experiencias, en documentos o en cualquier otro tipo de situación que el mismo grupo decida. Después, tenemos los aspectos de gestión, en donde hay de dos tipos. O son abiertos, cualquier sujeto puede entrar, o solamente son limitados, donde ciertas personas con ciertas características pueden participar. Y por último, tenemos el aspecto del objeto. Si es para aprendizaje, si es para entretenimiento, si es para investigación o si es para innovación. Este marco de comunidad virtual nos llevó a la implementación, mía y de mis estudiantes, de un grupo de Facebook, principalmente para trabajarlo como un espacio de interacción social de la materia de nuevas tecnologías en educación. En este caso, como es la licenciatura de pedagogía y es la formación de los especialistas en educación, al hablar de nuevas tecnologías, de repente puede existir un rechazo. Entonces, dentro de los métodos didácticos aplicados, fue una formación in situ. Es decir, que el mismo estudiante recuperara la plataforma, en este caso Facebook, y a partir de ello consolidara y construyera habilidades en la parte tecnológica. Porque podemos hablar de las TIC desde el aula, pero para hablar de las TIC tenemos que vivenciar las TIC, porque esto les va a permitir a ellos no solamente conocerlas, sino también reconocer aquellas situaciones que vive el estudiante en el uso de las TIC. Y entonces tenemos casos como el que ahorita estamos sucediendo, donde a veces tenemos un ideal, pero por X situación o por algún proceso que tengamos de situación técnica, pues es difícil poderlo compartir. Entonces, es así como se abrió un grupo de Facebook. Este grupo de Facebook se trabaja con una metodología, en la cual se dividen los siguientes momentos. Por cada sesión, se dividió el grupo en parejas. Cada pareja respondía a tres preguntas por sesión de lo que había sucedido. Primero, ¿qué pasó? Segundo, ¿cómo me sentí? Y tercero, ¿qué propongo? Que son las respuestas básicas, perdón, las preguntas de una bitácora call. La última tendría un pequeño cambio, porque previamente ya se había aplicado esta técnica con otro grupo. Pero al darnos cuenta que si yo les preguntaba qué aprendí, se relacionaba mucho con la primera o con la segunda. Entonces, se generaron aspectos propositivos con la última de qué propongo en relación a la clase. Propongo en relación de que los compañeros participen de mejor manera, propongo en que el profesor dé el contenido con mayor tranquilidad, propongo que se utilice una TIC, no entendí tal tema. Es decir, esta propuesta es asumir al sujeto en la tecnología como una parte de empoderamiento. Y no solamente era como un diario compartir, en la parte de abajo de los comentarios, todos los otros compañeros compartían respuestas, dialogaban sobre los contenidos que se habían abordado, o también era válido comentar si estaban o no de acuerdo con lo señalado. Esto generó una situación de comunicación social, en donde entre ellos mismos fueron entramando una interacción basada en el respeto y en el compañerismo. Y entonces tenemos casos en donde se dejaba, por ejemplo, alguna actividad en el ambiente presencial. Tenían una fecha de entrega, ya sea mediante un vínculo web en el grupo de Facebook o de manera presencial. Y entonces a las 11, 12 de la noche, de repente ellos querían una respuesta. Entonces, ellos comenzaban a compartir en el mismo grupo un grupo de calidad cerrado. Es decir, nadie puede entrar más que sea por autorización del mismo docente. Comenzaban a compartir qué habían hecho, cómo lo habían hecho o las ciertas dudas que tenían. Entonces, quedaba de manera guardada en el espacio. Al otro día, el profesor, en este caso, yo las podía revisar. Y si existía alguna duda que se tuviera con tiempo, se respondía de manera puntual. Era importante señalar que se les decía a los alumnos que solamente se comentaban o se respondían preguntas. Es decir, que si un alumno comenzaba a hacer todo un ensayo para poder decir cuál era la situación particular, pues no se abordaba, se le decía al alumno que tenía que hacer preguntas concretas. Esto nos llevó a poner reglas del juego. Reglas del juego como, por ejemplo, que fuéramos respetuosos, que tratáramos a nuestros compañeros como nosotros mismos nos gustaría que nos respetaran, que existen horas de trabajo donde también el otro tiene derecho a la recreación y a estar prácticamente en un momento de entretenimiento, incluyendo al profesor. Porque es importante señalar que al ser un espacio abierto donde la comunicación no tiene horarios, pues puede ser que cualquier persona en cualquier momento pudiera preguntar 4, 5, 6 de la mañana sobre un contenido o alguna pregunta en particular. En este sentido, lo que se hizo fue poner de manera clara cuáles eran las reglas del juego para poderlas desempeñar. Eso nos llevó a que Facebook se compartiera en una comunidad virtual de aprendizaje, donde el docente, en mi caso, yo ya no compartía contenidos. Entre ellos mismos se compartían contenidos. Se dejaba solamente que buscaran la lectura, se les daba una ruta de búsqueda en internet y entre ellos comenzaban a compartir documentos. Al grado que se comenzó a identificar dentro del grupo procesos de trabajo colaborativo no enfocados por el docente, donde el docente lo único que hacía era acompañar, era guiar, era brindar prácticamente una asesoría antes que un trabajo unidireccional donde les estuviéramos compartiendo contenidos. Esto nos replanteó la clase, porque de una sesión que era netamente presencial, comenzó a tener algunas características de híbrida. ¿Podemos continuar con la siguiente? Y esto nos llevó también a otros usos del entorno. Estos usos basados en un espacio de gestor de contenido, en donde podríamos enviar documentos en este grupo y los estudiantes lo podrían recibir. Me había pasado en algunas ocasiones que les mandaba documentos o trabajos por internet. Estos, ya sea por correo o por WhatsApp, ellos comentaban que no les llegaban. Pero en el caso del Facebook, a tener un nivel de interacción donde me puede decir si el alumno ingresó o no ingresó, era más fácil poder revisar si ellos revisaron el documento y si lo pudieron leer. Además, nos permitió un trabajo didáctico, que el trabajo didáctico estaba centrado en dos procesos. Uno, compartir las calificaciones. Se abrió una hoja de Google Drive en donde a los alumnos se les brindaba sus calificaciones conforme avanzaban en el grupo de Facebook y a las actividades entregadas. Y por otro lado, servía como espacio de evidencia. Esta evidencia que servía para la evaluación y la calificación de cada una de sus comentarios, de sus participaciones. Empezó a llegar un momento en donde los mismos alumnos empezaron a comentar de más. Y entonces el problema era tratar de discriminar qué comentario era importante y qué comentario solamente era para atender la duda de algún otro estudiante, de alguno de sus compañeros, o qué otra participación en nada más para señalar que estaba de acuerdo. Esto se tuvo que realizar de manera selectiva y comentarles a los estudiantes que tuvieran cuidado al momento de colocar sus comentarios. Porque comentarios de estoy de acuerdo o me parece bien o ok, que llegaban a suceder en esos casos, no se contabilizaba como parte de la evaluación. Y por último, aspectos de comunicación. Que estos aspectos de comunicación estaban basados en la asesoría de trabajos. El mismo Facebook permite realizar grupos en vivo en donde ingresábamos todos, revisábamos un contenido o una actividad y automáticamente todo se quedaba resguardado. Entonces, como en la conferencia pasada comentaban del uso de YouTube, en donde uno ingresa y puede revisarlo con anterioridad, en este caso pasa lo siguiente. En donde, si el alumno no identificó algún comentario, puede revisarlo, puede ver qué se le había comentado, y por último, tomar en acción las realimentaciones que se le han brindado. Es importante señalar que este grupo significó un cambio en el paradigma de los estudiantes. Porque de pasar de un espacio de entretenimiento, pasó a un espacio primero de aprendizaje. En donde ellos tenían la capacidad de organizar sus archivos, entrar a documentos, escuchar comentarios de sus otros compañeros, y también del profesor. Al grado que después se colocó como un espacio de empoderamiento. En donde ellos eran grandes críticos de la sesión. Comentaban al profesor, comentaban a sus compañeros, y también a los propios trabajos de sus compañeros. Es necesario señalar que en esta materia de nuevas tecnologías, el producto final es un curso a distancia. Entonces, este curso a distancia que ellos generan con su guión didáctico y con su plataforma, los mismos los subieron al espacio de Facebook, sirvió primero como ejemplo a sus compañeros, para ver qué se estaba realizando, y en segundo momento, para realizar una co-evaluación. Entonces, algo que empezó a suceder, era que a partir del ensayo y el error del otro, de los errores del otro, si yo los recupero, los reconozco, los critico, puedo yo empezar a trabajarlos mejor en mi proyecto. Entonces, esto fue prácticamente lo que generó. No quedó sin duda que uno de los grandes elementos para el éxito de esto, fue poner límites, por un lado, y por el otro, el uso de las netiquetas, que son ciertas reglas de comportamiento en el uso de las redes sociales en particular, o de la comunicación y la interacción en un ambiente virtual, para con el otro. Una de las básicas que utilizábamos, si estás enojado, o quieres señalar algo de manera fuerte, utiliza mayúsculas. Me gustaría haberles podido compartir un poquito el espacio, porque empezaron a surgir algunas otras situaciones, como comentaba la ponente anterior, el uso de los memes. El uso de los memes, que ahí fue una crítica de empoderamiento en ocasiones hacia sus compañeros, o hacia el mismo profesor, en donde todo era basado en un proceso de respeto. También empezó a suceder el uso de los emoticones, en donde se empleaban para compartir emociones. En muchas ocasiones los ambientes virtuales son fríos, por el proceso de solamente comunicarnos de manera escrita, donde las emociones son difíciles de poder encontrar. Pero cuando utilizábamos un emoticón de me gusta, de me enoja, de me encanta, permitía identificar también con ciertas características cuál era el sentir del otro. Esto nos llevó como conclusión a que el uso de un grupo de Facebook permite el desarrollo de una comunidad virtual de aprendizaje, que favorece principalmente la enseñanza del docente, como un sistema de gestión del conocimiento, y como un proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hasta el momento el espacio sigue abierto, y los alumnos cuando tienen alguna información, hay algún diplomado, algún curso o algo, empiezan a compartir. Es decir, que de un curso que se volvió obligatorio, del uso de una comunidad virtual obligatoria, ha pasado a ser un espacio libre. Creo que prácticamente quedan cinco minutos para las cinco, me gustaría terminar con esto, pero igual me hubiera gustado compartirles que ustedes vieran la interacción rica que se logró entre ellos. en donde en ocasiones hasta los comentarios eran prácticamente unas cartas, unos ensayos, en donde era demasiado. Y prácticamente muchos de ellos utilizaron el dispositivo móvil como un espacio de conocimiento, al grado que la inmediatez de que les llegaba un mensaje, lo podían revisar en su celular y contestar. Entonces, esto es todo lo que me gustaría compartirles, a grosso modo, en una manera muy resumida, y quedo abierto a cualquier duda o situación que se presente dentro del grupo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Te agradecemos la ponencia. Y vamos a leer algunos de las preguntas y comentarios que tenemos en nuestro canal de Telegram. La primera, que pregunta Manuel, dice, ¿qué limitantes presenta Facebook, por ejemplo, en el caso de la línea temporal o muro, ya que avanza constantemente y es fácil que se pierda el contenido entre muchos otros? Esto es muy importante señalar porque dentro de la primera experiencia que se aplicó en otro grupo, sucedió eso. Entonces, tuve que recuperar, hacer un proceso de reflexión y análisis y generar un cambio en mi práctica educativa. Entonces, dentro del mismo muro de Facebook, existen unas dos opciones. Una es ver los comentarios más recientes, que ese es el que genera un poco de complicaciones. Que si yo le doy clic y selecciono esa opción y un alumno en el primer comentario de la primera clase pone un punto, automáticamente se va hasta el principio. Entonces, eso genera mucho caos. Pero existe una opción que dice ver del más nuevo al más reciente, perdón, ver en orden cronológico. Esto permitía que ellos vieran cómo se iba publicando en un orden de manera lineal sistemática. Es importante señalar que una de las reglas fue se hace el comentario del diario y los otros pueden participar en el diario. Porque si no, podríamos tener muchos comentarios aislados. En donde sus mismos compañeros, al momento de ingresar, pues iban a ver 5, 6, 7, 8. Algunos que tenían datos al momento, pues esos los pueden ver rápido y seleccionan y desechan la información de ese. Pero algunos que llegaban hasta en la noche o como su servidor de repente que estaba dando clases y tenía que llegar a casa y veía 80, 90, 100 comentarios, pues era un poco complicado. Entonces fue como la regla de por semana se hace el corte, solamente el caso del diario y lo que contribuye a la clase. Porque también sucedió casos de trolls o personas que prácticamente entraban para comentar ahí algunas situaciones o hasta groserías. En el caso de Facebook, tiene un filtro para evitar ciertas palabras. Entonces ahí fue la configuración de mi parte para que los alumnos no expresaran esos comentarios y si existía en el grupo, automáticamente atenderlo de manera personal dentro de la sesión. Por eso es importante marcar las reglas del juego. Porque si es un espacio con calificación, ellos le dan el valor del aspecto académico y dejar de que sea un espacio de entretenimiento. Entonces, el HistoriaLime sí es complicado. Pero si se tienen las reglas claras, se puede funcionar muy bien y da para también generar evidencia para que ellos vayan viendo cuál es la construcción de su aprendizaje. Bien, te voy a hacer dos preguntas simultáneas que están relacionadas. No las preguntas en sí mismos, sino con lo que tú estás diciendo ahorita. La primera es a ir a preguntando por qué te decidiste por el uso de Facebook. Y la siguiente es, Alex, enfatizando cuál sería la diferencia entre un aula virtual y el uso de Facebook. Ok. Aquí hay una situación. Primero, yo había trabajado con Moodle, un LMS. Yo configuraba la plataforma. Había recursos, instrumentos de evaluación, metodologías que se implementaban. Pero había una situación. Como era un espacio donde el estudiante no lo tenía prácticamente interiorizado, estamos hablando de estudiantes de quinto semestre de la UNAM que ya usan la plataforma. Pero prácticamente podemos hablar de foros y de entregables. Pero en el caso de si quería colocar una base de datos para que todos lo revisaran o un proceso de coavaluación o un taller, era más complicado. Era primero enseñarle la plataforma y luego utilizarla. Y después que le vieran un proceso didáctico. Entonces, en muchos casos, el alumno no ingresaba porque le significaba un usuario y una contraseña más. Y además, el proceso para ingresar era desde un equipo computador que a veces se le complicaba. Ya sea porque no tenía tiempo o porque le daba flojera al poder hacerlo. Entonces, ahí me encontré en una disyuntiva. Utilizar una red social como Facebook, en donde se encontraba un proceso de entretenimiento que la mayoría de los alumnos lo hacen para comunicarse, para compartir videos, para ver las tendencias más actuales o utilizar algunas otras como puede ser Twitter, como puede ser Telegram, puede ser WhatsApp. A pesar de todo ello, en la revisión que hice, Facebook era la que cumplía con ciertas características, principalmente la de seguridad. Yo podría abrir un grupo, mis estudiantes y algunos docentes que en ocasiones ingresaban, participaban dentro del grupo, pero sin necesariamente ser mi amigo. Eso no comprometía realmente la identidad del sujeto. Segundo, algo que me pasaba era que cuando tenía un número, WhatsApp, Telegram, o en ocasiones hasta Twitter, los usuarios cambiaban. Entonces, le tenía que poner 10 a Dinosaurio Bonito 12. Y luego relacionar Dinosaurio Bonito 12 con Juan López, de mi calificación, era muy complicado. En el caso de Facebook, como ya son profesionales, muchos ya tienen su nombre completo, como un proceso de huella digital. Entonces, eso era lo que facilitaba. Y además, porque Facebook, primero, es un entorno gratuito, es un entorno de gran interacción, permite la seguridad, tiene la capacidad de generar grupos separados, y en esos grupos acaban de aplicar una nueva funcionalidad que se llama unidades. Es decir, en el Storyline aparece todo, pero en las unidades yo configuraba diarios y ahí se incluían todos los diarios. Aportaciones personales y ahí iban todas las aportaciones personales. Calificaciones y ahí iban todas las calificaciones. Al grado que me permitió una mejor organización que en este caso en Moodle, porque dependiendo si lo hacía por pestañas o en un solo lineamiento corrido, pues era un poquito complicado. Pero la parte más importante que a mí me interesaba era todas las herramientas extra que ellos podrían ingresar desde su celular. Entonces, si ellos necesitaban ver una videoconferencia, si fueran en el coche con su papá o estuvieran en la escuela o estuvieran en algún restaurante, ellos se conectaban. Como es el caso ahorita que estoy utilizando yo el dispositivo móvil, ellos también se llegaban a conectar y teníamos procesos de trabajo. O en los 5 o 10 minutos que estaban utilizando Facebook, pues podrían estar contestando. Entonces, eso fue una de las razones por las cuales utilicé Facebook. Al principio fui un poco... Tuve mucha duda. El primer proceso me costó, voy a ser sincero, que fue en otra materia. Pero después de reflexionar, ver algunos teóricos y a partir de ello aplicarlo, creo que este grupo tuvo la intencionalidad que se esperaba con Facebook. Muy bien. Bueno, te agradecemos las respuestas. Voy a leer un... un par de más que tienen que ver con lo que comentas. La primera es... las dos son de Michelle. Uno... Michelle lo que hace es una anotación al margen que tú ya lo vas mencionando, que Facebook funciona con la lógica de red social, mientras que Moodle limita el espacio a un espacio áudico. Y en ese sentido, Michelle pregunta, ¿qué medidas implementaste para afirmar la publicación de contenido inapropiado, por ejemplo, sitios con contenido violento o sexual, y que no aportaran nada al objetivo de la clase? Ok. Es necesario comentar que como son alumnos de licenciatura, no tuve esa situación. Prácticamente. Primero fue desde... fue el primer día, ellos tienen un nombre, y mi primera sesión que hablamos fue sobre derechos de autor. Esa fue la primera sesión para poderle entrar a internet derechos de autor y huella digital. En derechos de autor sobre el uso de materiales, principalmente en el caso educativo, donde pensamos que a veces se puede usar todo, se pueden compartir libros completos, pero a pesar de ello existe una cierta normatividad hasta incluida por cada país dependiendo del autor. Entonces fue lo primero que abordé. Segundo, hablamos de la huella digital y la huella digital en el sentido en donde cada quien va construyendo un propio perfil en internet. Entonces, si uno comparte cosas que no son afines a su perfil, él mismo está dejando en la historia del internet ciertos rastros que en algún momento alguien que lo quiere buscar va a encontrar. Entonces fueron como dos temas fundamentales para mí y señalarles que era una actividad académica. No se llegó a dar el caso ni en el grupo anterior que fue mi primera prueba ni en este que fue una aplicación más consensuada. Entonces, en ese sentido no sucedió. Yo le pongo el éxito primero a la conciencia del estudiante que era una actividad académica. Segundo, a la rigurosidad o prácticamente todas mis intervenciones eran académicas. No eran ni compartiéndoles chistes ni memes ni otra cosa del profesor para poner el ejemplo y prácticamente tener una sistematización continua. Entonces, yo tenía mi dispositivo, me llegaba las notificaciones y a veces Facebook lo único que dice es que te llegó un comentario. Entonces, en ese caso, pues yo sabía que era un comentario y no había problema, pero si había una publicación, ahí sí me preocupaba. Entraba, revisaba y ya prácticamente había un espacio de validación. Entre ellos mismos se empezó a generar esa situación. Ellos mismos se controlaban y entre ellos mismos decían que si era permitido o no, pero prácticamente no ha sucedido eso. Yo creo que sería una buena experiencia cuáles serían las estrategias para cuando existan alumnos que tengan esta situación. Bien, y ya nada más de forma breve, por favor, pregunta la misma Michelle si utilizaste alguna otra herramienta adicional para reconectar y analizar tus datos de Facebook. Como tal, una analítica todavía no lo he realizado. Es decir, tengo la experiencia, se terminó en el grupo en diciembre, la parte de la analítica de datos todavía se está realizando. Igual estaba pensando utilizar los mismos reportes que genera Facebook, pero a nivel de grupos casi son limitados, eso lo aplica más en páginas. Entonces, como tal, todavía no tengo un análisis. Yo creo que ese sería como un proceso y le agradezco mucho a Michelle de que me ponga como esos parámetros que me permita ya sea con datos literal del sistema y también con algunos aspectos cualitativos ver algunas acciones de mejora. Entonces, yo creo que sí es algo que se tendría que trabajar el análisis de los datos y hacer realmente un vaciado de todo lo que sucedió a nivel cualitativo, pero principalmente que me dé parámetros en el siguiente uso a través de las diferentes herramientas que tiene la red social. que me dé parámetros de la red social. Gracias.